Hacer que las cosas sean posibles, eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Endesa, luz, gas, personas. Pero la oferta sigue igual. Entonces la decisión que se ha tomado de quitar la publicidad a la pública evidentemente ha dado aire a las televisiones comerciales. No obstante eso, todavía el dinero no es suficiente. El consejero ha hecho mención también a la bajada del grupo Mediaset en Bolsa. El andamento de la bolsa no siempre, yo diría últimamente bastante poco, tiene que ver con el resultado de las empresas. Eso es un drama, pero es así. Si fuera para mí, yo bloquearía la bolsa por un año. Para decir locuras, no se pueden decir, me lo permitís. Bloquearía la bolsa por un año, daría la posibilidad a las empresas de dar dividendos, de en vez de dar dividendos, de reinvertir los dividendos o capitalizar. Y luego las empresas serían más fuertes. Por último, se ha referido a la comparación entre el precio de la publicidad de Antena 3 y el grupo Mediaset. El tamaño en este momento entre Mediaset España y Antena 3 es completamente distinto. Nosotros tenemos una cuota de mercado del 44%, por lo tanto necesitamos tener todo el público y todos los clientes y todos los sectores. Antena 3 tiene una realidad y en este momento más contenida en términos de oferta y por lo tanto tiene una distinta modalidad de ponerse en relación con el mercado. Antena 3